Parece Toño Oliva Caminando en el universo En el camino del amor Juntos, minutos y menos Hacia la luz de Dios No hay tu voz, no hay mi voz Cantemos al amor y así Por siempre viviremos En la luz del amor Caminando en el universo En el camino del amor Hoy canto contigo Juntos, muy juntos Los dos La, 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 la Amén. Gracias por ver el video Gracias por ver el video